A 10 días de las elecciones generales del próximo 18 de octubre y hoy se han conocido datos fundamentales e importantes con relación a esa investigación en torno al fraude electoral de la elección del año pasado. Estamos ya con el viceministro de Seguridad Ciudadana, Don Wilson Santamaría. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido, viceministro, lo hemos estado escuchando. Me gustaría que nos cuente un poquito más con relación a esta investigación policial. Un gusto, Miriam. Un saludo a la gente que nos sigue a través de Hora 23. Esto creo que es importante dejar de inicio claro que no es una opinión del gobierno o una opinión política que seguramente si seguíamos en la carrera electoral hubiera generado distorsiones antojadices. Es un trabajo de investigación policial, profesional, que es parte del expediente, que es parte del cuaderno de investigación con el que se avanza en los casos fraude electoral Tetla Paz, fraude electoral Tribunal Supremo y fraude electoral segunda versión. Bueno, en ese entendido, hoy hemos hecho conocer en una larga conferencia de prensa, yo sé que el tiempo en televisión, en los medios de comunicación es oro, pero creo que era importantísimo recordar lo que ocurrió aquel octubre, pero estos nuevos elementos que se han contrastado. Para ser muy concreto, yo diría tres cosas que tienen que quedar claras. La primera, una clara acción de intervención del órgano ejecutivo, es decir, una manipulación desde el movimiento al socialismo y de sometimiento del tribunal electoral. Y eso se verifica por el cruce de llamadas que hoy he presentado, las vocales Lidia Lucicruz, María Eugenia Choque, la vocal de La Paz, mantenían comunicación con diputadas como la señora Brito, el ex ministro Juan Ramón Quintana, el señor Arce, gente del gobierno, gente del gobierno, con la que no tenían nada que hacer, seguramente en el propio día electoral, pero que obviamente tenían una comunicación telefónica para intentar generar, conocer alguna información. Estamos hablando... Se han descubierto... Perdón, estamos hablando del ex ministro de la presidencia y el ex ministro de justicia. Así es, estamos hablando del anterior gobierno a la cabeza del señor Quintana, que por lo visto era el operador político del gobierno hacia el órgano electoral. Era el que coordinaba con las vocales, no solo del Tribunal Supremo, sino del departamental, porque tenía comunicación con la vocal delegada por el anterior gobierno, por el presidente Evo Morales, y eso obviamente les permitía tener acceso a la información. Primera cosa. Segunda cosa que ha quedado en evidencia es que había una célula política del MAS, que se llama Simón Bolívar, que estaba incrustada en el órgano electoral, y que ya viene desde el señor Obando, que practicaba un sometimiento. Tenían como objetivo principal, seguramente, trabajar respecto a las acciones del fraude. Y esto es muy importante porque hubo una reunión en el Ministerio de Energía, en el piso 17, donde participaron los jefes de tecnologías de los diferentes ministerios, la ministra Alanoca, el exministro de Defensa, el jefe de gabinete del ministro Quintana, el señor Eguibert, una pieza fundamental para poder encontrar toda la pita que desovilla el fraude electoral. Es una cosa que se especulaba, pero que ahora la podemos probar, la podemos probar por la forma en la que se conectaban los vocales. Una tercera cosa que creo que es importante dejar claro es que estamos en condiciones y la solvencia necesaria de demostrar que el fraude se perpetró a través de dos formas. Un fraude material, al haberse roto la cadena de custodia de las actas, se ha hecho un peritaje a través del IDIF, se ha sometido a evaluación alrededor de 8 mil actas, y se ha verificado dos cosas. Primero, que no devolvió el material electoral el notario designado, que es el único responsable y custodio del material electoral, sino que al haberse roto esa cadena de custodia fueron coordinadores, fueron otros funcionarios que no garantizan desde luego que ese material haya sido conservado como corresponde. Además, el peritaje ha demostrado que se han alterado las actas porque no coinciden los datos. Y por el otro lado, un fraude informático también, al haberse evidenciado tres servidores. Uno de ellos que se enteraron el día de las elecciones los vocales que ni sabían que existían, y otros dos que se usaron para cargar información el mismo día de actas suplantadas, de votos que no correspondían al procedimiento cabalmente para alterar el resultado electoral. Aquí entra también en escena el señor Marcel Guzmán de Rojas, de la empresa Neotec. Tiene mucho que explicarle al país porque es gente que ha confabulado en contra del país, es gente que ha manipulado, se ha prestado a alterar los datos, y que obviamente han ayudado tecnológicamente, tenían acceso desde exteriores. Es un actor fundamental en el tema del fraude, porque esta empresa Neotec, producto de las investigaciones, se ha verificado que se ha beneficiado de una serie de adjudicaciones en el propio órgano electoral y en el anterior gobierno. Segunda cosa, este señor tuvo acceso, esto también es tremendamente grave y está probado, con documentación y con declaraciones. Al señor Rojas accedió al padrón electoral, pero a un padrón electoral sucio, es decir, él pudo acceder e ingresó en todo caso los datos de los ciudadanos habilitados y también de los inhabilitados, de los que ya habían fallecido. Y obviamente, al alterar las datos, para lograr alcanzar el porcentaje que seguramente necesitaba. Otra cosa que es tremendamente grave, el día de las elecciones, alrededor de las 7 de la noche, los vocales dicen enterarse de un otro servidor. Es un servidor que fue manipulado con la ayuda de ciudadanos mexicanos, no 7 ni 13, como ha mencionado alguna autoridad. 21 ciudadanos extranjeros han estado en el país desde el 27 de septiembre. Alquilaron 3 pisos del Hotel Radisson, todavía estamos investigando quién los pagó. Y aquí hago paréntesis, porque la Embajada Mexicana falta a la verdad en este comunicado que he emitido ayer. Estos ciudadanos mexicanos, 21 venezolanos, son miembros de una empresa, algunos que han desarrollado un sistema que se llama Territorial Visor, es un software. Pero además vienen de ser funcionarios del gobierno de Oaxaca, del gobierno de Culiacán, del gobierno del Estado de Nuevo León, de México Distrito Federal. Y todos tienen vinculación con el Partido de los Trabajadores, que es cabalmente parte de la coalición que respalda al presidente Andrés Manuel López Obrador. Viceministro, me interesa saber, porque realmente el tiempo es terrible con nosotros, pero me interesa saber qué van a hacer con el caso del señor Marcel Guzmán de Rojas, porque ya anteriormente, y hace muchos meses atrás, cuando incluso ante la OEA se había dado esta información de qué había pasado el día de las elecciones con relación a este fraude, Ethical Hacking había mencionado que este señor habría entrado en varias ocasiones el día de las elecciones, antes de que se abran incluso, no es cierto, las urnas a todo el público en el transcurso, y después vino, obviamente, lo que todos conocemos con el caso del TREP y del conocimiento de ese otro servidor. Él no se encuentra en el país. ¿Qué van a hacer? Aparentemente se encuentra en México, y aquí hago dos puntualizaciones. La primera, el órgano electoral ha ocultado información ante el equipo de auditoría de la OEA, y eso lo acabamos de verificar antes de ayer. ¿Cuándo? Producto de la inspección técnica ocular. ¿De qué órgano electoral? ¿Del anterior? Del anterior, del presidido por la señora María Eugenia. Respecto al señor Rojas, hemos insistido, bueno, la Policía Nacional, a través de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, ha insistido al Ministerio Público con estos elementos de convicción, ampliar y citar al señor Guzmán de Rojas y otros ciudadanos más. Pero, curiosamente, la Fiscalía, por instrucción del Fiscal General del Estado, tiene una actitud dilatoria, y yo me animo a decir hasta encubridora para evitar que esta investigación avance. En ese sentido, se está evaluando qué es lo que se va a hacer para exigir el cumplimiento de la ley, como corresponde a los fiscales, porque son ellos los que dirigen la investigación, y es una vergüenza que no se contribuye a esclarecer la verdad. Muy bien, yo sé que han quedado muchos temas, viceministro, pero evidentemente van a salir más datos con relación a este informe empericial que se ha hecho con relación al fraude del pasado 20 de octubre. Gracias por estos momentos. Viceministro, lo estaremos convocando en otra oportunidad. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias.